Spotlight 29 Casino presenta una noche con los Tucanes de Tijuana, en vivo, el sábado 19 de octubre a las 8 p.m. Compra tus boletos en la taquilla o en Spotlight29.com. Ve a los Tucanes de Tijuana, en vivo, sábado 19 de octubre, solo en Spotlight 29 Casino. Diviértete a tu manera. ¡Gracias!